¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí tenemos palos Y aquí tenemos piedra Y aquí madera por si acaso A ver, primero el hacha No sé por qué lo he hecho así Siempre lo hago de la otra manera, pero bueno Y luego esto que es la pala Vale, ya tenemos la pala Bueno, pues no sé qué hacemos Hoy yo haría un huerto Y también un sótano para la casa Pero eso del sótano Lo tendría que hacer a la larga Y tendría que ser en ese lado Aquí tenemos el cofre multiplayer Y vamos a hacer la prueba A ver, se supone Voy a bajar A bajar, a bajar, a bajar Una, dos y tres Vale Pues supongamos que aquí es la primera Esto es una Otra Bueno, ahí va otra Hacha Vale, va otra Y aquí la otra Y queda mal Sin embargo aquí No queda mal O sea que lo vamos a hacer aquí Sí Bueno, voy a vaciar mi inventario entero Aquí En el cofre mío Para luego no confundirme con Con lo otro A ver, me voy a llevar también materiales Para reconstruir lo que he roto Y aquí Vale Y ahora me voy a coger En el inventario Todo lo del cofre Este multiplayer Todo Porque lo voy a trasladar Claro Vale Pues esto 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 Y esto Lo quito Bueno, me voy a llevar El hacha Bueno Y ahora Igualmente sigo teniendo que romper el cofre Así que Voy a coger Al chupala Y os dejo aquí Y voy a coger Esto Y también lo voy a dejar aquí Y voy a quitar los cofres A ver Lo pondré aquí Y aquí Aquí empezaré a ponerlo todo Así Todo esto Que es lo del multiplayer Vale Y ahora sí que voy a coger mis armas Esto Esto de aquí Esto y esto Vale Y reconstruiré Esto No Así no A ver Era Así Y así No No Me he equivocado otra vez Y no me he traído La Ah vale A ver si la hacha Se me ha gastado De aquí Madera Vale Ya está bien Bueno No está bien Queda uno A ver Con la mano mejor De aquí Así Y ahora sí Que tengo que quitar la mesa De abajo De aquí Y ahora El cartel Ahí Vale 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 Fail Porque no me he puesto Las texturas Así que Voy a ponérmelas Vale Ya tengo las texturas Así que Podemos seguir A ver Lo de Lo que iba diciendo Vale Acabo de quitar la mesa de trabajo Y también voy a quitar Este horno Y voy a poner aquí La mesa de trabajo Y el horno aquí Así hacemos Que la casa Sea más compacta Y tenemos que empezar A acabar en este bloque Voy a coger el hacha Aquí Aquí Y en este Uno De esta manera A ver Chan 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 Vale Así hasta bajar Tres Tres Vale Pues ahora Así Llegamos hasta aquí Que es el Límite de la casa Voy a poner también Escaleras Que van a ser de piedra Porque me sobra Creo que con cuatro Me vale A ver A ver Una Dos Tres Tres Vale Aquí la cuarta Sí Vale De como cuatro Y nos queda ahí Perfecto Perfecto Y podemos bajar Y voy a quitar Todo esto De esto Y también El suelo de este piso Puede ser De stone Ya que Bueno Si me sale todo de stone Si Bueno Ahí ha salido Creo que es metal Porque con estas texturas Todavía no estoy acostumbrado Bueno La casa es hasta aquí La casa Hasta aquí Ahora Tenía el tumorí puesto ¿No? Sí Me lo voy a esconder Y el brillo ¿Cómo está? Vale Bajaré antorchas Aquí abajo Antorcha Cuatro Una Otra Y otra de momento Vale De momento Necesito Tres de stone Son cuatro stone Bueno Pero cuatro No es nada Vale Vale Muy bien A ver Vale Pues ya estamos aquí A ver Bueno Es de noche Bueno Como no Como no No pasa nada No, no, no voy a dormir Porque ahora saldré de casa Esto es metal ¿No? Esto es Ah no Es carbón Carbón Bueno Pues como no me interesa Hala Voy a cambiar A las paredes Algún día Bueno A ver Llevamos Diez minutos De vídeo O once Diez Once Minutos De vídeo Así que bueno Voy a dejar Aquí el carbón Supongo que habrá Una araña Encima de mi casa Ah pues no Estoy en extremo ¿No? Sí Vale Si se acaba esta serie Aquí pues lo siento Hola Zombi Esta espada De que es de hierro Hola araña ¿Qué tal? Le echo El salto Épico ¿Ha entrado alguien A mi casa? No Ahora voy a dormir Ya Vale A la cama Vale Pues sí Por hacer las paredes Ya del piso De abajo Ya Vale Necesito Una para la renovada Mejor No sé si Vosotros lo veréis Mejor o no Pero Me voy a poner Esto así Más que nada Para que se vea mejor Lo que viene siendo El menú de Minecraft Luego cuando me vea Yo el vídeo Pues Pues si me gusta más Así Pues lo pondría así Si me gusta más De la otra manera De la otra manera Pero esto Para calidades bajas Yo supongo Que se verá mejor Para calidades bajas Claro que un 720p Va a dar igual Pero A mi me importa A la gente Que lo vea En todas las calidades Entonces Bueno Esto fuera No sé Me va a dar suficiente A ver Uh Y tiro la pala Muy bien 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 12 7 6 5 4 Pau Se supone que me tienen que sobrar A 4 Bueno 3 Porque he puesto una mal Pero Si Me sobran 3 Los cuales voy a usar para hacer 1 2 3 Y 4 Me llevo las antorchas 1 2 3 Y 4 Y necesito un poco de madera ya Para hacer la otra Para que falta A ver Tengo más madera No Guau Pues me voy A picar madera No pero me ha tocado un buen mundo aquí Hay veces que dices que Que asquerosía de mundo Pero es que este Este me ha tocado bien Buenas dungeons Y todo eso Pero bueno Ninguna será comparada con El stream en día Yo no sé que día estaréis viendo esto Pero yo ayer hice El especial 50 A lo mejor estáis viendo esto Después No el día que lo grabamos Sino el día siguiente Así que bueno Bueno un momento Vale ya estamos aquí A ver Yo tenía madera Soy 9 Me dará No me dará Eso Vamos a ver En mi casa Ah por cierto Me he puesto las shaders Un momento Para probar Pero No Solo están para 1.2.5 Pero haré un vídeo Con las shaders También Porque Son una pasada Es Minecraft Que parece que sea vida real A ver No os creéis ahí que sale Todo ahí Personas reales No Solo es que Aplica mucha realidad A Minecraft Vale ya está Ya tenemos piso de abajo Que vamos a poner piso de abajo Pues No tengo ni idea Y ahora Nos vamos a hacer Un huerto Y una vez hecho el huerto Ya despedimos este capítulo No sé cuánto llevamos He perdido la cuenta Pero Bueno Tendría que ponerme al lado Un cronómetro A ver Vamos a Hacernos Primero Voy a dejar esto aquí Segundo Me voy a hacer Una azada Tercero Voy a coger Todos mis huesos Tengo huesos A ver En el cofre multiplayer Hay huesos Si Y a ver Que más Una semilla Hay semillas Si Y en el cofre multiplayer Hay semillas Si Vale Pues me voy a hacer la azada Y madera Si Es que lo tengo todo ¿Vosotros creéis Que podría ir a matar al dragón En hardcore? San san Bueno No es que creéis que pueda Si no Queréis que lo haga Bueno Si queréis que lo haga Dejadlo en los comentarios Vale Pues voy a hacer el huerto aquí Si Si Aquí mismo Dejaré una línea Y Ahí empiezo A acabar Hasta aquí Voy a hacer Lo ancho de la casa Y de paso Si voy coleccionando semillas Al hacer el hueco Pues mejor Y La última es Esta Pero No la voy a hacer Con tres líneas Me basta Voy a hacer Bueno Lo primero Poner agua Voy a hacerme un agua infinita Bueno Primero Hacerme un cubo Y luego ya el agua infinita En el cofre multiplayer Hay un lingote No hay más metal No me fastidies Que no hay metal O sea que antes hay oro Que metal Bueno pues voy a la mina un momento Que ahí tampoco va a pasar nada Hop A la mina Bueno ahora que he dicho No va a pasar nada Pues va a pasar seguro Cabezazos Me estoy dando contra el Techo A ver Eso es carbón Vale Se oyen arañas de fondo Por aquí hay metal Ahí hay metal Ya pero en medio de lava Es como si Dijeran No no Justo lo que quieres Está en medio de la lava A ver Bueno y también Cuando lo quiero Hay uno Bueno pues uno de metal Que tampoco Que tampoco es mucho Pero Ya contribuye al cubo Contribuye al cubo Vale Ahí se oyen arañas Pero que hago yo Pasar de ellas Claro que si Estoy teniendo un calor Bueno espera Espera un momento Que me pongo aquí algo Porque tengo un calor A ver Ya está Ahora Bueno y como Y como Por uno de metal Tampoco Se va a arruinar la serie Me van a matar Ni nada Pues me lo voy a coger Del Tumení Que tampoco pasa nada Por uno de metal No se acaba el mundo Ni se Ni pasa nada A ver Que se acabe de freír Y ya tendremos el cubo Me haría dos Pero claro Como no hay casi nada De recursos Ahora diamante Si pero Y oro todo lo que quieras Pero ahora Un poco de De agua ¿Para qué? Vale Aquí tengo Ternela cruda Menos mal que mataba Esa vaca antes Eh ¿Por qué me he comido Los dos a la vez? No tengo ni idea De por qué me he comido Los dos a la vez Sí, sí, sí Muy bien Ovejas Muy bien Yo no voy a dormir Sin conseguir El otro cubo Shenzhen Oscurece en Minecraft No sé cuánto tiempo llevamos Espero que no pase de Veinte minutos O veinticinco Uh Qué tirón Que me ha pegado Creo que no voy a poder Escabar el cuarto En este episodio Vamos a ir fuera Hop Vale Eh Sí Ahí esto Aquí Eh Y también Hay un sistema De pistones Si puedo Para recogerlo Automáticamente Pero en hardcore Esto también es Un poco complicado Vale Y ahora Se va cogiendo De aquí De ahí Cogemos así Y así Y así no Así Y aquí Y ya está A eso le nos queda Plantarlo Ahí Y ponemos Las semillas Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y ahora Polvo de hueso Uno Dos Tres Cuatro Cinco Bueno Tampoco He tenido Mucha suerte Pero bueno Y ahora Lo suyo Sería hacerle Vallitas Pero suyo Lo haré En el próximo Capítulo Así que Espero que os haya gustado El capítulo Que le deis Al like Y favoritos Si os ha gustado Compartidlo Con vuestros amigos Y hasta El próximo Vídeo Vídeo